¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Marcelo. Bueno, buenas tardes, Daniel. Bueno, es mucho decirme que fui uno de los protagonistas de esta fiesta que ha hecho el campo popular. ¿Cómo es el protagonista? Uno más de los miles de militantes y de los 800.000 uruguayos que firmaron para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Bueno, la Ley de Urgente Consideración, cuando la coalición de derecha y extrema derecha, la coalición multicolor, gana el balotaje, que la gana por muy poco margen, aparte, ya había en el programa electoral que iban a aprobar una Ley de Urgente Consideración, pero no se sabía el contenido y se negaban a decir cuál era el contenido. La Ley de Urgente Consideración se aprueba en julio del año pasado, en medio de la pandemia, y es lo que se llama una ley ferrocarril, ¿no? Que tiene más de 500 artículos, que abarcan diferentes aspectos. Es muy difícil salir a explicarle a la gente que era la Ley de Urgente Consideración, porque la Ley de Urgente Consideración, aparte, en Uruguay, en la Constitución, se aprueba en el momento muy breve. Una ley promedio en Uruguay demora 300 días en discutirse, y esta ley se aprobó más o menos en 90 días, con lo cual no hubo tiempo ni de discusión, y se aprobó entre gallos y medias noches, mientras la población uruguaya estaba inmersa en todo lo que era el tema del COVID, y que daría no solo a la fecha de Uruguay, sino a todo el planeta, ¿no? Y es una ley que abarca diferentes aspectos. Primero, vulnera el derecho de huelga, por ejemplo, criminaliza el tema de la huelga, prohíbe las ocupaciones de lugares de trabajo. Es una ley que, entre sus artículos, también debilita mucho el tema de los alquileres. Vamos moviendo esta ley, por ejemplo, una persona alquila, y cuando se ve si el contrato es un buen pagador, puede ser desalojado al mes, y si se atrasa en una cota, puede ser desalojado a la semana. Es una ley que, eso tiene que ver con la vivienda, precaricia el sistema de adopciones, o sea, precaricia el sistema de adopciones también, que toca diferentes tipos de aspectos. Bueno, promueve el gatillo fácil, o sea, es una ley que, el tema de la seguridad, que es un tema muy sensible, bueno, a partir de esta ley, por ejemplo, se presume el derecho, se presume, que tiene la presunción de la legítima defensa del policía cuando dispara, con lo cual nosotros consideramos que, en realidad, abre la puerta al gatillo fácil, sobre todo en los barrios más vulnerables. Es como, digamos, el buque insignia de la coalición. Y el problema es que cuando aprueban la ley, el campo popular estábamos muy, primero muy desintegrados, había un reflujo muy importante, un blindaje muy importante de los medios de comunicación, y, en realidad, no sabíamos cómo entrarle. O sea, entre los militantes hablábamos que esto estaba bravísimo, y bueno, hubo compañeros, sobre todo esto surgió a través del movimiento sindical en Uruguay, del movimiento cooperativo, de los grupos feministas. Bueno, la idea de llevar al referéndum la ley de urgente consideración, que es un mecanismo constitucional en Uruguay, en el cual, vos contando el 25... Es muy importante, Marcelo, porque acá en Argentina no existe ese mecanismo de democracia directa. Te escuchamos. Claro, en Uruguay, el mecanismo de democracia directa en Uruguay, que está en la Constitución del 67, que es la Constitución que rige actualmente, prevé que cuando el Parlamento vota una ley, vos juntando el 25% del padrón electoral, llevas la ley al referéndum. O sea, ustedes imagínense lo que significa juntar el 25% de firmas, que no solo es una firma, es la firma, o sea, es el nombre completo, la firma, la credencial, y poner la huella digital. Y vos tenés que movilizar un grupo de militantes donde vos logres ir casa por casa del padrón total a que te firmen el 25% del electorado habilitado para votar. Yo no sé en Argentina cuánto sería ese porcentaje, porque en Uruguay son 675.000 firmas. Pues, ¿a qué son 6?000.000.000.000 firmas se necesitarían si existiera esa ley en la Argentina. 6.250.000 firmas para llamar al referéndum. Claro, pero aparte tenés que juntar más, porque vos tenés que tener en cuenta que de la Corte Electoral algunas de esas firmas van a ser anuladas por diferentes defectos de la firma, porque está mal impresa la huella digital. Por lo tanto, vos tenés que llegar, en vez de hacer, nosotros le habíamos puesto un piso de 700.000 firmas y llegamos a 800.000, que fue un batacazo. Pero, en realidad, acá lo que fue muy importante fue, primero, hubo que salir a convencer, primero, a la dirigencia de algunos movimientos sociales y, sobre todo, a la dirigencia del Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, de centro izquierda, de que se precisaba salir a juntar firmas para derogar esta ley que era nefata, pero aparte para frenar una endanada privatizadora, represiva, que está teniendo el gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el nivel de secundaria, 14 compañeros sumariados, en donde tienen la retención de la mitad de sueldo, porque en el 2019, en una sala de profesores, se sacaron una foto con un cartel que decía no a un proyecto de reforma constitucional que se llamaba Vibir sin Miedo, que aumentaba la capacidad represiva de la policía en los barrios con la excusa de limitar el delito. Se desarchivó ese caso en el 2019 y ahora esos compañeros están sumariados. Y así, claramente era vivir con miedo la consigna del gobierno. No, pues, por ejemplo, ahí, por ejemplo, se habilita el allanamiento nocturno, que es, en realidad, eso que se aplicaba en la dictadura, por ejemplo. Y, bueno, gana la derecha en la elección del 2019, pero el plebiscito que se hace conjuntamente con las elecciones, la derecha lo pierde. Lo pierde por muy poco, pero lo pierde. Y lo que pasó muy interesante, que a mí me gustaría transmitir, fue que el cartel secular pierde mucho... Sí. Sí, sí, te escucho. No, Mauro, no, me interesó mucho esto que vos mencionás de los estudiantes, porque no es caso, teóricamente, digamos, los gobiernos apliquen la represión hacia los estudiantes. Acá en Argentina, en Córdoba, tenemos 27 compañeros, que, bueno, que van a ser llevados a juicio por realizar una protesta en la ciudad de Córdoba contra el ajuste, digamos, que se está dando a nivel educacional. Así que no, no, digamos, que no es algo... Es un sector social que, históricamente, es atacado. Y sobre todo cuando resiste. Sí, lo que pasa es que acá en Uruguay hay una diferencia con Argentina de lo que es el movimiento sindical. Eso es importante. Acá el PCNT, que es la Confederación Nacional de Trabajadores, el PCNT, que es el Plenario Inter-Sindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, que es una única confederación sindical, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que voy a tratar de ser lo más claro posible, el campo popular controla el movimiento sindical como el movimiento estudiantil. No hay un sindicalismo mafioso en Uruguay. Están todos los pelos, toda la fauna y la flora de la izquierda, pero los movimientos sociales acá en Uruguay no son controlados ni por el Estado ni por ningún partido político. Puede tener incidencia algún partido político de izquierda, pero básicamente, es más, en esta recolección de firma, los movimientos sociales y el PCNT y el movimiento cooperativo y el movimiento feminista y los movimientos sociales que estaban en las hechas populares presionan al Frente Amplio o a algunos sectores del Frente Amplio para que el Frente Amplio acompañara la recolección de firma porque eran sectores moderados del Frente Amplio, los más liberales, que no querían sacar el referéndum. Y sin embargo, las bases las presionan y les dicen, mirá, si ustedes no acompañan el referéndum, paguen el costo político porque nosotros vamos a salir a juntar firmas. Y se armó como una conjunción entre la dirigencia, los movimientos sociales y las bases que se apropiaron de la recolección de firma y se salió a hacer una quijotada porque vos fijate que estábamos en medio de una pandemia. Discutimos seis meses y si vamos por toda la ley o por una parte de la ley, al final se sacan dos proyectos de referéndum, uno que iba por 135 artículos y otro que iba por derogar toda la ley de urgente consideración, en donde, bueno, lamentablemente esos problemas que tenemos en el campo popular que no nos podemos poner de acuerdo, al final, bueno, la realidad hizo que se decantara la juntada de firmas y la devolución parcial por un tema más de realismo político, aunque nosotros valoramos mucho, y yo en particular estaba a favor de derogar toda la luz, pero bueno, a veces una cosa es lo que se puede porque precisás un aparato de militancia enorme, precisás el aparato del PIC-NT, precisás el aparato del movimiento cooperativo, y en el medio de la pandemia, nosotros largamos la campaña de firma el 29 de diciembre, casi a fin de año, ahí viene la ola de la pandemia en Uruguay, que Uruguay en marzo-abril llegó a estar como en los primeros países del mundo de mayor cantidad de muertos por cantidad de habitantes, y en ese marco nosotros estábamos juntando firmas con un cuidado enorme porque se nos contagiaban compañeros, porque no podías manifestarte tampoco, porque podías llegar a un efecto contagio tremendo, y bueno, cuando parecía por marzo-abril que los números no nos daban, bueno, hubo como un cambio de táctica en el cual nosotros poníamos mesas en la calle para que la gente firmara, y en un momento, bueno, vamos a las casas a buscar las firmas, y en Uruguay se le llama ser barriadas eso, ¿no? Se empezaron a hablar brigadas de estudiantes, de jóvenes, de mujeres, de sindicalistas, de militantes del Frente Amplio, de militantes de otros partidos de izquierda que no están en el Frente Amplio, de militantes independientes que no están tampoco militando a ningún partido político, y se tomó esto como... O sea, se puso la campaña al hombro y se salió por las villas miserias, acá decimos Cantegrí, por todos los barrios, y faltando ocho días para la... hay un plazo de un año, o sea, el 8 de julio teníamos que entregar las firmas, al 1 de julio teníamos 620.000 firmas, precisábamos 700.000, que es un disparate, y era como mucho para tirar la toalla, pero demasiado para llegar, y en menos de 10 días juntamos 200.000 firmas, que para que tengas una idea, 200.000 firmas son... dos estadios maracaná llenos. Y bueno, en el medio de un blindaje de los medios de comunicación, el gobierno de la calle POU, que es un gobierno de coalición de la derecha y la extrema derecha, muy blindado mediáticamente, de hecho, no es casualidad que el día de la juntada, que llegamos a la firma en la calle POU, rompe el MERCOSUR, un poco para desviar el eje de discusión, mientras acá en Montevideo era un carnaval. Yo le mostré a Daniel, tiene ahí las imágenes de los festejos, y parecía que Uruguay había ganado la Copa América, porque fue una explosión de alegría, porque ni nosotros mismos nos sorprendió que llegáramos a esa cantidad de firmas, y creo que eso es una lección que creo que puede servir también para todo el campo popular, que a veces en el campo popular nos desgastamos y nos hacemos una especie de antropofagia política matándonos entre nosotros, y bueno, acá creo que con las diferencias que tenemos con muchos compañeros y compañeras, diferencias que existen, que están, pero bueno, nos pusimos al hombro de la campaña y acá hay un objetivo común, que primero que nada es tirar abajo parte de esta ley que es nefasta. Se juntaron la firma. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente para derogar estos 135 artículos de la LUC? Mirá, la Corte Electoral tiene 150 días hábiles para validarlas, que prácticamente eso va a ocurrir porque nos pasamos por 150.000 firmas, se calculan que generalmente se anulan entre 30.000, 40.000 firmas, ponerle 60.000 como un disparate no va a pasar, y más o menos el segundo tiempo se va a estar jugando en marzo a abril que va a ser cuando se haga el plebiscito. Con lo cual, ahí no jugamos mucho porque ahí si la ley se mantiene el gobierno va a tener un respaldo va a tener respaldo popular porque la ley va a ser avalada por la mayoría de la población y bueno, si nosotros llegamos a ganar bueno, sería un golpe muy grande para el gobierno y aparte se derogaría una ley que tiene artículos tremendos, ¿no? Limitación del derecho de huelga, bueno, precarización en el sistema de alquileres, este, entre otras cosas, ¿no? Este, yo estaba pensando ahora, bueno, reducción del Estado, precaricia el sistema de adopciones, bueno, la representación de docentes en la educación, hasta este momento en secundaria, en primaria y en la UTU, había un representante dentro de los consejos que eran elegidos por los docentes directamente a través de elecciones con un voto secreto y eso fue eliminado por la LUC, a nivel de la universidad también se le quita autonomía porque vos para revalidar una materia ya no te la revalía la facultad, según la LUC, sino te la revalía el Ministerio de Educación y Cultura que depende del gobierno, entonces son como muchos aspectos, y ahora lo que hay que hacer es trabajar, es seguir militando. Marcio, estamos sobre la hora, te pediríamos que redondees, dejes un mensaje, nos saludes a la audiencia y después de eso nos vamos escuchando el tema que nos has pasado vos, vamos a la plaza de la Murga, Meteles, que son pasteles. Sí, cuando la Murga, Meteles y esos pasteles saca ese cumple, esa canción, la saca enseguida después que la derecha gana la elección y era como una bajada de línea para salir a la calle a enfrentar lo que se venía. Nunca pensamos que iban a venir con la hazaña que vinieron, porque fue tremendo del primer día. Represión sindical, bueno, flexibilización laboral, ollas populares, en menos de un año se aumentaron más de 100.000 pobres, estás viendo gente en la calle pidiendo que no que no se viera antes, pero es masivo y yo creo que el gran mensaje creo que es para el campo popular de que a veces los militantes nos desgastamos en discusiones muchas veces estériles y a veces creo que tenemos que tener la cintura de poder negociar entre nosotros porque creo que nosotros hemos pasado y sobre todo tu generación, Daniela, ha tenido una elección muy dura, ¿no? La derecha y la derecha cuando te dehuella te dehuella de parado y no en anda mirando de qué pelo y de qué color de la izquierda o del campo popular somos, dehuella de parado y nosotros a veces tenemos ese problema de mirar más el defecto que tiene el compañero o la diferencia que tiene con el compañero para quebrar. Yo creo que la unidad creo que es el gran mensaje que se puede dar y el contacto con la gente, ¿no? Hay que salir a hablar con la gente y explicarle a la gente y hablar en un lenguaje que la gente pueda entender y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? creo que el tema de la unidad y... Nosotros de acá le mandamos un abrazo, una felicitación a todo el pueblo uruguayo, a todo el pueblo oriental, que acá no ha trascendido esta noticia porque este éxito de la militancia y del pueblo uruguayo invita a contagiar y acá hay una política profunda, política de desmovilización, así que nosotros estamos más que contentos y orgullosos de... bueno, del éxito que han logrado y esperando que puedan el año que viene derogar los 130 artículos de esta nefasta... 135. Sí, y una cosa, Daniel, si me permitís, el poder de las bases muchas veces, ¿no? Si bien hubo dirigentes muy comprometidos, las bases y el militante a pie presionó a muchos dirigentes para que se subieran a la derogación de la LUC porque decimos si no nosotros vamos igual. Y la organización que es fundamental. Esto no se hace con voluntarismo. Esto se hace muy organizado. Bueno, salimos organizados y bueno, este... logramos ganar el primer tiempo se puede llegar a decir. Así que un abrazo muy fuerte a todos los compañeros y compañeras de Argentina y bueno, estamos a las órdenes.